hola a todos como están muy buenos días hoy hoy es 30 de septiembre son las 8 de la mañana son las 8 de la mañana y estoy haciendo este vídeo porque quiero quiero que quede constancia de su elaboración que quede grabado vaya al ratito tenemos clase a las 10 de la mañana tenemos clase a esa hora espero que ya esté terminado el vídeo y que puedas que puedas consultarlo vamos a conocer dos herramientas muy útiles al momento de la bueno al momento que nosotros como usuarios tenemos necesidad de llevar a una plataforma un vídeo o una este una vídeo llamada vamos a pensar en que estas plataformas oa este este par de herramientas que te voy a enseñar ahora las vamos a utilizar para crear vídeos vídeos en vivo y parte de ello es lo que tú vas a hacer en la parte de actividades y de evidencias que tienes que presentar durante esta durante esta semana recuerda que la materia es manejo de internet estamos conociendo algunos recursos que nos pueden resultar útiles sobre todo ahora que estamos en en pandemia y bueno voy a apagar mi cámara y voy a empezar con la con el par de de este de herramientas las herramientas son estas una es esta stringer así se llama stringer puntocom ahorita les platico bueno aunque ahí está en español verdad stringer la forma más fácil de crear transmisiones en vivo profesionales vamos a crear transmisiones en vivo lo que yo estoy haciendo ahorita no es una transmisión en vivo perdón yo lo que estoy haciendo ahorita es un es un vídeo grabado yo estoy usando utilizando una tercera herramienta que es una herramienta que también te voy a mostrar pero que no es obligatorio que lo usemos para esta perdón para esta serie de actividades de esta semana la herramienta que yo estoy utilizando para mis vídeos es esta se llama obs obs es la herramienta que yo uso para grabar mis vídeos yo aquí tengo la posibilidad de no ves está este oves lo tengo pues en otra pantalla pero no ves si yo puedo encender mi cámara ahí la tengo encendida lógico no estoy transmitiendo obs también nos permite transmitir el vídeo que yo estoy generando en este momento lo podría yo transmitir puedo prender mi otra cámara ahí está mi otra cámara hola entonces obs es una herramienta instalable en tu computadora que te permite hacer casi lo mismo sin embargo son son cosas diferentes yo en este momento como te lo dije hace unos segunditos yo estoy grabando un vídeo voy a aprender a cómo transmitir un vídeo en vivo lo puedo hacer tú podrías pensar bueno pero pues cuando tenemos la sesión con google me recuerdan también existe google me mi punto google.com como que me también podemos servir de llamadas pero no es la intención ahora de hacer una videollamada la intención es hacer una transmisión de vídeo y de audio en en plataformas diferentes es decir yo voy a poder transmitir en en youtube al mismo tiempo puedo transmitir en facebook un facebook live o transmitir en twitter y en algunas otras plataformas más voy a hacer una cuenta necesitamos empezar creando una cuenta entonces hay que entrar con el correo electrónico un correo electrónico que no sé si ya tenga cuenta yo page 30 es mi correo electrónico open el código de inicio de sesión me van a mandar un correo electrónico a vax 30 arroba gmail.com déjenme entrar acá porque no me acuerdo si tengo la la contraseña o no de vax 30 arroba gmail.com yo creo que si la tengo pero por cualquier cosa ahí te lo muestro ahorita aquí está el correo de batch 30 me llegó un correo que dice your friends código de inicio de sesión de stream yard aquí está tu código de inicio de sesión para stream yard lo voy a copiar stream yard utiliza para ingresar acá no me deja pegar ahora le di copiar quizá copiar y pega no se me dejó stream yard utiliza para su para su este ingreso siempre vas a usar tu correo electrónico el correo electrónico que tú quieras puede ser el de gmail puede ser el de un call puede ser el que tú quieras iniciamos sesión en stream yard y bueno perdón como es la primera vez que estamos usando stream yard vamos a configurarlo y vamos a decirle quiénes somos nosotros somos uso personal individual o estudiante siguiente siguiente y vamos de inicio en stream yard a decirle en dónde vamos a transmitir a ustedes me van a hacer un favor favor grande van a este van a crear van a necesitar para efectos de esta pues de esta práctica de este ejercicio van a necesitar tres digamos tres fuentes a donde quiero que transmitas por ejemplo quiero que al mismo tiempo transmitas a una página de facebook perdón antes de darle clic te voy a platicar página de facebook canal de youtube y pues twitter vas a decir es que no tengo cuenta pues vas a crear una cuenta por eso nuestra materia se se llama manejo de internet vamos a vamos a pues utilizar estas tres página de facebook de hecho olvida de te olvido de página y tampoco ni página del grupo vamos a usar nuestro propio perfil si no quieres usar tu propio perfil para que nadie vea tu transmisión porque te da pena por x y z pues vas a crear un perfil nuevo de facebook o un perfil nuevo de twitter si es que no lo tienes a efecto de que puedas transmitir en la práctica de hoy con las dos aplicaciones que vamos a conocer el día de hoy necesitas tener un perfil de facebook un canal de youtube y una cuenta en twitter en mi caso voy a abrir nada más para asegurarme de que si tengo pues ya sabes no voy a abrir facebook ahí está mi facebook quienes ya nos tenemos amigos pues ahí estamos no hace falta que me tengas de amigo o que me agregues para hacer esta práctica solamente quería mostrarles que si tengo un facebook lo que si no me acuerdo si tengo un twitter un twitter un twitter yo creo que si tengo pero no lo uso mucho aquí va a ser un problema bueno voy a tener que crear uno no pasa nada porque si no me acuerdo tener un twitter este y por supuesto el canal de youtube que se supone que si tengo vamos a youtube youtube.com mi perfil no vean todo eso que yo no lo he visto simplemente música y música tan raras para esas mujeres yo no sé para qué las ponen ahí bueno no era mi intención mostrarte eso este es un perfil de es un canal de youtube que tengo es mi canal de bueno también trabajo en prepa en línea de ser otra bajada porque ya no efectivamente no es digo para que me creas aquí está mi canal aquí están mis vídeos ahí estoy como profesor de prepa en línea ser pero este este me va a servir digo ya tengo yo mi canal necesito que tú también tengas tu canal y bueno en mi cuenta de twitter no creo que twitter.com necesito crear registrarme voy a registrarme con un correo oscar teléfono cuando te lo quiero decir twitter no me interesa dártelo voy a poner una fecha está inventada enero 1 1970 me pide un teléfono porque porque es obligatorio el teléfono vamos a ver yo creo que me va a mandar un código de no me interesa siguiente registrarse aceptar a ver si llega mi código sms aunque ese ni era mi teléfono pero tengo otro teléfono o sea tengo dos chips celular 60 84 72 estamos creando una cuenta de twitter a efecto de poder realizar nuestra nuestra práctica no contraseña se ve no nos gente guardar contraseña no te dieron no te dieron una imagen tu biografía no me interesa descartar descartar notificaciones yo nada más quiero este todos los dos en español en inglés no hay bronca siguiente que quiero ver en twitter pues bueno tecnología siguiente ah ya siguiente no me interesa eso siguiente no quiero ese nombre de usuario es un nombre de usuario muy chapilla yo le voy a poner no sé este no no pensar en una horita es con vez stream yard stream yard voy a este en uso este pongamos de entonces albarrada colima albarrada colima que feo no digo albarrada colima porque nada más serían las puras este de consonantes mmm colima méxico así me voy a poner en twitter digo tú puedes usar el nombre que quieras no pasa nada puedes dejarle como estaba etcétera bueno yo ya tengo mis tres cuentas no te no tienes que abrirlas fuerza yo las abrí aquí a efecto de que de que nos diéramos cuenta de que si tenemos dichas este dichas cuentas las necesitamos para hacer nuestra transmisión en vivo ahorita te digo que vas a transmitir en las tres plataformas al mismo tiempo vas a hacer algo fíjate bien estoy configurando mi mi stream yard necesito perfil de facebook voy a agregar el destino perfil de facebook me dice que elija un perfil como como yo tengo abierta en esta sesión de trabajo como yo tengo abierto ya mi mi facebook me lo identifica inmediatamente si yo no quisiera usar ese perfil hay que iniciar sesión en otra en otra cuenta y volver a intentarlo en este caso sí quiero que sea aquí en el perfil de facebook dice que ya estaba conectado ya tienes todo listo dice que puedo crear una transmisión ya de inmediato yo quiero agregar todos los destinos agregar otro destino un destino es el lugar donde vas a transmitir voy a usar mi canal de youtube cuál es mi canal de youtube este de oscar y van así con letras miedos extrañas o sea con falta de ortografía de oscar y van le damos permitir aquí darle permitir para que stream yard pueda entrar a tu cuenta de youtube también y vamos a crear un tercer destino tercer destino será twitter y twitter cuál va a agarrar pues el twitter que tengo abierto si le vamos a dar que autorizo a la aplicación de que vea mis tweets de que vea tu profil profil no perfil profile tu cuenta etcétera siempre hay que darle estas estas autorizaciones no hay más que darle autorizar por qué porque si no le damos autorizar no va a funcionar en tu cuenta de twitter entonces qué es lo que tengo que hacer ahora lo que tengo que hacer es crear una transmisión qué es lo que vas a hacer tú tú vas a hacer una transmisión en vivo que dure entre 3 y 5 minutos a efecto de que puedas exponer un tema de cualquiera de tus materias de cualquiera de tus materias vas a elegir el tema que más te llame la atención que más claro te haya quedado de cualquier materia no literatura este biología no sé ahora qué materias lleves el tercero pero vas a elegir un tema específico y me vas a hacer o sea lo vas a desarrollar el tema vas a hacer tu presentación usando google presentaciones vas a vas a tener una una cámara como la tengo yo ahorita tu cámara web la necesitarás a efecto déjenme apagar mi cámara porque me pongo nervioso no sé qué no me pongo nervioso simplemente como estoy volteando para uno y para otro siento que no se ve muy bien a efecto de que tu video salga a todo dar vas a insisto vas a crear una presentación que te va a servir de respaldo y vas a hacer algo así déjame yo también hacer eso voy a voy a ver si me deja yo creo que sí yo me imagino que sí voy a ver si me deja porque como ahorita estoy usando obs 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 para grabar el video como estoy usando obs para grabar el video es probable que el mismo obs tenga mis mis este cámaras bloqueadas para uso exclusivo de obs pero no lo sé ahorita lo voy a saber voy a hacer una nueva transmisión y voy a transmitir en donde aquí aquí y aquí ah en la torre no se va a poder porque porque no es gratuita no pasa nada vamos a hacerlo en cualquiera de los tres insisto lo vamos a hacer en cualquiera de los tres de inicio la siguiente aplicación que te voy a mostrar nos permitirá hacerlo al mismo tiempo en las tres de acuerdo ahorita hagámoslo en uno nada más vamos a pensar en youtube qué voy a hacer bueno si mi tema es sobre la materia de literatura no sé este literatura mexicana y qué estoy haciendo aquí configurando la información que se va a llevar al video que voy a que voy a publicar si te fijas si yo elijo en lugar de youtube clico facebook o elijo twitter las opciones de configuración son diferentes yo por ejemplo este voy a grabar no sé para twitter y que voy a grabar video literatura mexicana ojo dice aquí te quedan siete días para grabar para probar la grabación en el plan gratuito de stream y ya parece ser que para twitter me permite solo grabación o para no sé por qué no me deja hacerlo como en vivo no pasa vamos a intentarlo es para crear un nuevo destino bueno literatura mexicana crear transmisión voy a transmitir en twitter en este momento se está creando el enlace me dice que le dé chance al micrófono y a la cámara ahorita le voy a dar clic aquí permitir el acceso vamos a ver si me deja agregar la cámara yo pienso que sí no miren no puede acceder a tus dispositivos y a cualquier otra aplicación que pueda estar usando tu cámara micrófono skype es que ese es el detalle que no bueno me voy a poner esto debajo es para el nombre que me va a aparecer Oscar Álvarez en este caso déjame ver si puedo elegir otra cámara no 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 me va a dejar elegir la cámara porque estoy utilizando OBS para para ello tengo dos cámaras si se fijan esta y esta son mis cámaras web el audio pues es mi micrófono que tampoco me lo está permitiendo usar porque lo está usando OBS en este caso no me permite elegir mi micrófono aunque tengo varios micrófonos también instalados pero en este caso este pues nada no me de no me dejo usarlo por lo que te estoy mencionando no entonces este no pasa nada tengo la opción de pantalla verde que en este caso solamente funciona cuando tienes una buena una buena computadora pantalla verde que quiere decir que quiere decir que puedes tener un fondo diferente un fondo distinto ya sabes no en este caso como no tengo cámara web ni se va a ver nada no pasa nada no pasa absolutamente nada le voy a dar nada más aquí te estoy mostrando cómo funciona entrar sin micrófono y cámara desde aquí me está diciendo tu navegador no puede acceder a tus dispositivos lógicamente tú si vas a poder acceder a tus dispositivos no pasa nada le voy a dar apagar ojo este esta pantalla que estás viendo ahora es la pantalla de control de string yard string yard te permite hacer entre otras cosas entre otras cosas compartir la pantalla tú puedes compartir tu pantalla y ahí es donde vamos a compartir nuestra presentación vamos a imaginar que esta es mi presentación esa pantalla es la de mi presentación en realidad esta pantalla esta esta compartición de pantalla pues no es otra cosa más que mi propia pantalla mi monitor si bueno de tener pantalla voy a darle compartir otra vez puedo compartir dice aquí mira compartir pantalla es más fácil con dos monitores seguramente o bueno es muy probable que no tengas dos monitores la pantalla compartida funciona mejor en una buena computadora algunas pantallas te permiten compartir audio si algunas pantallas te permiten compartir audio acá no hace falta que compartas audio la pantalla que tú vas a compartir va a ser la del tema que desarrollaste para esta charla para esta exposición para esta video video exposición vas a exponer vas a hacer una transmisión en vivo que yo sé que no vas a tener no vas a tener público no pasa nada lo que me interesa es que uses string yard para generar este pues este ojo esto te quería decir fíjate bien puedes compartir la pantalla completa o puedes compartir solamente una aplicación en el caso tuyo que solamente vas a tener un monitor una pantalla vas a tener abierta ya tu presentación de powerpoint vamos a hacer permíteme déjame abrir powerpoint que no va a ser powerpoint contigo tu contigo va a ser google presentaciones esta vamos a pensar que esta presentación ya la tengo aquí abierta entonces en string yard vas a elegir la presentación creada en google presentaciones insisto a efecto de que esa presentación te sirva como auxiliar a la hora en que vas a hacer tu presentación me explico esa pantalla que estoy aquí transmitiendo no en realidad no estoy transmitiendo todavía solamente estoy configurando mi mi ambiente de trabajo mi ambiente del video a efecto de que yo pueda lograr en mis asistentes a la videollamada que no es una videollamada insisto eso es una videoconferencia tu eres el que tienes esta posibilidad no de de controlar todo lo que tiene que ver con este con ella eh más acá apantalladora no bueno es lo de menos es lo de menos lo que le coloque yo nada más quiero mostrarte cómo es que cómo es que funciona acá en string yard y bueno qué opciones tengo en string yard fíjate bien yo podría yo podría agregar a a una a una persona a que esté conmigo utilizando su este su cámara y su micrófono y que tengamos esa interacción podría invitarlo este este y cambiar el diseño aquí abajo tengo un diseño diferente un diseño diferente otro diseño diferente pero todos enfocados a que tengas invitados a la sesión de acuerdo yo puedo invitar a alguien haciendo clic aquí en invitar y me va a generar un link este link lo copio y se lo invito dice que puedo invitar hasta seis personas de acuerdo en en el plan gratuito estamos en el plan gratuito tú para el ejemplo no vas a invitar a nadie nada más vas a usar string yard para hacer una 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 video sesión en donde solito tú o solita tú vas a vas a exponer un tema bueno qué más puedo hacer en string yard string yard te permite recibir comentarios la gente que se conecta a twitter puede ver esos comentarios mandar comentarios allá en en la en la video llamada que tú vas a tener en twitter y tú los vas a recibir por aquí puedes cambiar el banner es decir tú puedes hacer que se vea bienvenido bienvenidos a mi llamada y quiero que aparezca en la parte inferior fíjate como abajo va a empezar a aparecer mostrar y eso es configurable utilizando string yard puedo ponerle una marca diferente estoy estoy limitado por supuesto estoy limitado porque es mi versión gratuita si la versión gratuita tiene sus límites pero puedo cambiar las opciones de marca puedo tener pues mi chat privado si lo deseo y acá puedo configurar mi este mi video llamada mi video sesión de acuerdo en este caso yo nada más puedo tener una resolución de 720p no puedo elegir la de 1080p porque me va a decir que agregue otro plan yo no quiero el de 1080p porque no hace falta me lo van a querer cobrar y hay que meter los datos de mi tarjeta de crédito etcétera etcétera y bueno puedo configurar también y básicamente lo que se puede hacer con string yard ojo voy a empezar a transmitir en vivo en mi cuenta nueva de twitter le doy transmitir en vivo transmitir en vivo transmitir en vivo y ahora estoy transmitiendo en vivo en twitter no lo puedes ver porque no estás utilizando porque no estás allí no estás ahora conmigo de cualquier manera lo único que se está viendo en twitter es esto esto que está aquí como lo sé vamos a twitter ya puse me imagino aquí está el link a mi video esto debajo me lo manda solito porque pues yo le dije que quería quería opciones de tecnología aquí está aquí está oscar oscar clqmxn ese es mi usuario de twitter si le doy click aquí deberé estar viendo el video ahí está el video en vivo tengo cero invitados pero este video está en vivo te lo voy a pasar ahorita te lo voy a pasar al whatsapp nada más a ver si captas de que se trata vamos a whatsapp del grupo le voy a pegar el link vamos con tercero de manejo de internet me van a empezar a preguntar que es eso profe si es que no estás en clase verdad pero bueno ahí está mi sesión ahí debería yo de estar transmitiendo el video también a ver si puedo apagar una cámara en OBS voy a eliminar la cámara esta a ver si la puedo a ver si puedo salir ahí en la yo creo que no yo me imagino pues que no por qué porque se supone que OBS ya me la detectó como como propia no pues si ya me preguntaron que es eso profe tú pícale cebitas cebitas que no sé quién sea porque él dice tú pícale no es un no es un no es un virus ni mucho menos pero bueno aquí estoy transmisiendo en vivo déjame ir a déjame ir otra vez a streamyard la transmisión en vivo sigue ya tengo tres tres este tres asistentes voy a ver si puedo agregar mi cámara no 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 a pesar de que la acabo de desconectar ese es el detalle como estoy utilizando OBS OBS se hace como se apropia se apropia de todas las las los dispositivos que puede utilizar y no me deja usarlos en otro en otro lugar tiene preferencia OBS a otra a otra opción dice cebitas que hay un espectador ándale revolución mexicana ya le tomó foto a su tarea que está haciendo de de no sé qué de historia yo creo este bueno ya ya le dije gracias ya sigo transmitiendo por supuesto ahí en ya tengo seis seis viewers sí voy a quitar es más voy a hacer esto para que se siga viendo aquí en la videollamada estoy utilizando esta de acá aquí estoy en streamyard voy a dejar de compartir pantalla se va a ver en negro acá en en twitter este es twitter se va a ver en negro ahorita en este momento porque porque ya dejé de compartir pantalla y ahí se ve en negro no todo lo que yo haga aquí se va a dejar se va a ver acá sí ahora no tengo cámara y no tengo no tengo micrófono a efecto de que me vean yo te voy a pedir de favor que me este te voy a pedir de favor que me hagas una presentación que te sea útil para transmitir entre tres y cinco minutos un tema pequeñito muy pequeñito no requieres más que quiero quiero que salgas tú a cuadro así como estoy saliendo yo ahorita quiero que salgas tú quiero escuchar tu voz quiero que tengas una presentación detrás de ti es decir una presentación que te que te soporte lo que estás diciendo a cámara el tema tiene que ser relacionado con tus materias que llevas ahora en tercero el tema que tú quieras te voy a cambiar eso de bienvenidos a mí a mi este voy a quitar el S y lo voy a modificar voy a poner 1 30 albarrada y le voy a dar guardar y le voy a dar mostrar y ahora sí eso mismo están viendo los viewers que tengo en twitter 1 30 albarrada ahorita aparece evidentemente no es inmediato ya que siempre hay un hay un retraso no siempre siempre habrá un retraso es imposible que haya o sea que sea de inmediato si se fijaron fueron unos 5 segundos 7 segundos no sé cuánto sea el retraso a efecto de que puedan puedan considerarlo no la intención de hacer esto es que conozcan la herramienta que sepas que existe que sepan lo que se puede hacer en internet porque la materia es manejo de internet y este y nada yo quería que hiciéramos una videollamada no una videollamada no sé por qué sigo diciendo videollamada porque no les estoy haciendo videollamada yo quería que hiciéramos una videoconferencia suena más apropiado quería que hiciéramos una videoconferencia en tres fuentes distintas al mismo tiempo en este caso solamente va a ser en una fuente elige tú la que quieras puede ser twitter puede ser youtube puede ser este puede ser facebook la que tú quieras eso sería utilizando streamyard streamyard tiene un limitante en tiempo streamyard creo que lo más que te permite ya voy a cerrar la videollamada le voy a dar finalizar transmisión cuando termines de hacer tu presentación ya sabes no te vas a presentar hola qué tal cómo están buenos días bienvenidos a esta videollamada a esta video sesión a esta video transmisión videoconferencia hoy les voy a hablar acerca de la literatura mexicana la literatura mexicana es una materia de mi y te dejo así de tres a cinco minutos durará tu videoconferencia evidentemente no es obligatorio que tengas participantes y esa videoconferencia fíjate bien voy a apagar mi cámara otra vez voy a apagar mi cámara otra vez en esta videoconferencia voy a dejar de transmitir cuando acabes de transmitir cuando acabes de hablar cuando llegues a los cinco minutos los tres según sea el caso le das finalizar transmisión finalizar transmisión y tu video habrá quedado guardado en twitter por supuesto estás en twitter es ahí donde guardaste tu transmisión si ahí estás en twitter esta es tu transmisión esta cómo se la voy a presentar yo al profesor esta transmisión si te fijas si te fijas bueno ahí está ya la estoy viendo yo déjame ver si puedo generar o no un enlace que me permita llevarlo a donde lo quiero de entrada pareciera que twitter no tiene esa opción si es que la haces en twitter por supuesto no me da no veo no alcanzo a ver ninguna opción de configuración o de visualización copiar dirección del video vamos a ver cómo se ve el video con la pura dirección así es como se va a ver permítanme vamos a hacer esto es que a eso quiero llegar vamos ahorita ahorita hablamos de la siguiente herramienta porque son recuerda son dos herramientas la primera es stringyard ahorita te menciono la segunda herramienta pero quiero hacer algo antes antes de todo déjame ir a google sites ¿recuerdas? google sites ya lo conocemos google sites voy a hacer un nuevo sitio en blanco y lo único que voy a poner aquí es insertar ah perfecto parece ser que se me va a dejar ah no debido a los permisos del sitio web del proveedor no no me va a dejar si es desde si es desde twitter no me va a dejar hacerlo ahorita vamos a ver si nos deja hacerlo desde otro desde otro de los sitios ok si tú lo haces desde twitter solamente vas a pegar el link no se va a ver directamente es decir ¿cómo me van a entregar las actividades del día de hoy? muy sencillo me vas a hacer un google site nuevo que se va a llamar así videoconferencias y le vas a poner y le vas a poner yard y es que no te he mencionado la otra no te he mencionado que vamos a ver también restream.io bueno aquí ya tengo mi cuenta abierta no quiero abrir cuenta de hecho quiero quiero cerrarla para explicártelo desde cero cerrar sesión ahí estamos borrar aquí y borrar que va a llevar nuestro google site esto restream y perdón stringyard y restream punto i ok así se va digamos titular nuestra página y que va a llevar yo tenía la idea de que pudiéramos visualizar nuestros tres videos en este google site que fuera lo único que que llevara pero si lo haces en twitter insisto en twitter no se va a poder si lo haces en youtube en youtube si se va a poder vamos a pensar que esta es mi que esta es mi eso no le hagas caso vamos a pensar que esta es la que acabo de subir a youtube utilizando stringyard lo que tendríamos que hacer sería compartir que voy a compartir el código dev este código lo copio me voy a mi google a mi google este google site doble clic insertar código pegamos el código siguiente insertar yo quisiera ver tres videos un video subido a en este caso a youtube un video subido a youtube desde stringyard y el mismo video el mismo video pero no subido a youtube sino que subido a la a otra herramienta pero creado desde restring.io vamos a usar las dos herramientas para publicar en uno y en otro ojo ojo fíjate bien vas a hacer un solo tema pero vas a necesitar crear este el mismo tema expuesto dos veces ¿por qué? porque vas a usar las dos herramientas stringyard para un video va a ser para uno solo desafortunadamente la cuenta gratuita no nos deja crear más de una más de un o sea que se vaya la videoconferencia a más de un sitio pero restring.io si nos va a permitir ahorita lo vas a ver cuando bueno permíteme cuando hagamos nuestra videoconferencia utilizando restring.io ahí si vas a ver te vas a dar cuenta que si puedes crear la videoconferencia y que al mismo tiempo se vaya a más de una plataforma bueno ahorita te digo cómo va a quedar la página ¿de acuerdo? permíteme poquito restring.io 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 es restring.io dice que permite transmitir en vivo a 30 o más plataformas sociales a la vez o sea tú podrías estar transmitiendo a 30 plataformas a la vez gratuito ¿ok? voy a crear voy a crear mi cuenta sign up for free bueno en este caso dice que que ya la cuenta ya está creada dice que inicia sesión yo no quiero inicia sesión aquí de hecho voy a abrir una una ventana incógnito bueno es que quiero mostrarte desde cero cómo crear la cuenta get started get started le vamos a poner aquí vamos a crear nuestra cuenta voy a crear mi cuenta con batch 30 ahí no tengo cuenta estoy seguro le voy a poner una contraseña batch 30 inicia sesión gratuita dice que si quiero guardar la contraseña pues sí sí la quiero guardar me pregunta qué plan quieres usar o este que cuesta 16 dólares al mes o este o este enséñame más planes porque esos no los quiero yo yo quiero uno gratuito no hay ningún gratuito o por qué razón no me está apareciendo la opción gratuita lo voy a cerrar ahí está genial ya estoy con el plan gratuito no necesito más y qué puedo hacer con restring.io o qué voy a hacer con restring.io lo que voy a hacer es transmitir en yo quisiera en 3 yo quisiera en 3 vamos a ver qué opciones me da restring.io voy lo puedo hacer de diferentes maneras no lo puedo hacer de diferentes maneras puedo transmitir con estudio que es estudio el estudio es la propia plataforma web que te permite transmitir directamente stream with studio le damos aquí y me va a permitir enlazar lo mismo no aquí no me deja entrar a la cámara porque la estoy usando acá con con este OBS tú si vas a aprender tu cámara y tú si vas a utilizar hola ah miren el micrófono si está sirviendo aunque sea hola hola ahí está si se ve que el micrófono si funciona está genial ya es ganancia eh dice que la cámara no no tristemente no hay que ponerle nuestro nombre Oscar Iván Álvarez Flores nombre completo por favor porque vamos a hacer un stream una transmisión con cámara ustedes con cámara yo sin cámara porque no puedo no me lo permite prender y este es el estudio este es el estudio así como vimos el estudio de de StreamYard que es este este es el estudio de StreamYard aquí ya no estoy transmitiendo por supuesto esta transmisión se terminó acá el estudio de Restream es este que puedo hacer en Restream prácticamente lo mismo fíjate bien aquí te dice agrégate al stream dice que este switch te agrega o te remueve es decir si está con la cámara la puedes prender o apagar desde aquí siguiente eh los controles de stream están aquí abajo invita invita invitados invite guest ponle mudo o desmutealo a ti mismo o comparte tu pantalla que es lo que yo voy a necesitar recuerda que vas a usar una presentación siguiente eh agrega destinos en este caso los destinos van a ser la la parte de youtube de twitter de este de facebook y bueno perfecto final talks aquí le vamos a dar como lo hicimos con StreamYard para irnos en vivo de acuerdo ahorita me voy a ir en vivo a alguna alguna plataforma a ver si ustedes también pueden entrar si es que no tienen clase ahorita dice que si quieres este cambiar este logo que te subas de de categoría no que te vayas a otra categoría a mi no me interesa para la prueba y para que aprendamos a usar ese tipo de de software eh es suficiente el que tengo entonces que opciones tengo ya ya más o menos te las dije aquí prendes y apagas ahí me apague ahí no me estoy escuchando en Restream ahí me prendí ahí me estoy escuchando en Restream puedo subir el micrófono subirle de volumen si está muy bajito o está muy alto lo bajo y lo subo ahí está lo que yo haga aquí en el estudio se va a ver reflejado en la plataforma en la cual estoy haciendo mi eh mi videoconferencia ahora bien que hago aquí en Restream puedo cambiar eh la manera de de en que se va a ver lo que estoy transmitiendo por ejemplo puedo puedo hacerlo de esta manera puedo compartir la pantalla puedo compartir la pantalla de una forma o de otra aquí cambio pues la estructura en que quiero que se visualice ¿no? como quiero que se vea el stream a la hora de transmitir entonces eh ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer acá? compartir pantalla déjenme ver si me va a dejar sí compartir pantalla ah con eh comenzar a compartir pantalla que es lo mismito así como en en StreamYard podías compartir incluso la presentación de PowerPoint puedes compartir una pestaña de Google Chrome por ejemplo ¿qué te parece que yo comparta eh no sé ¿puedo compartir mi WhatsApp? no mi WhatsApp es muy personal vamos a compartir esta cuarta sesión síncrona de YouTube le damos compartir ahí se ve sí estoy compartiendo esta pantalla en eh stream restream.io ¿de acuerdo? eh aquí la estoy compartiendo pero quiero regresarme para acá ver pestaña de YouTube lo puedes hacer aquí ver pestaña de restream.io ahorita me interesa esa ¿por qué me interesa esa? porque lo que quiero yo es agregar destinos quiero agregar el destino donde quiero transmitir quiero agregar a Facebook Live el detalle va a ser ah no sí sí tengo mi mi Facebook abierto conectar a Facebook me va a pedir que que inicie sesión continuar como Oscar yo quiero que mi publicación esta publicación específica la que voy a hacer ahora perdón que eres solo para mí esta específicamente esta yo necesitaré yo necesitaré yo necesitaré que la publicación que tú hagas en en este en Facebook necesito que luego me la lleves a eh a Google Sites no se te olvide la voy a hacer pública o la voy a poner amigos o lo que quieran pero necesito que ese video se vaya para allá entonces voy a intentar con solo yo perdón le vamos a dar a aceptar estoy configurando apenas el acceso a Facebook a mi Facebook que dice que solicita esto esto y esto hay que darle a continuar y nuestro título por supuesto va a ser el que ya conocemos no este literatura mexicana ese va a ser mi video probando secciones en video de restream.io eh puedes elegir un juego dice aquí juego porque se supone que una de las grandes aplicaciones que tiene la la transmisión en video es que tú puedes este no sé transmitir partidas 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 de videojuegos que que juegos hay ahora este pta pta en fin pero no hace falta que le pongan nada aquí en game save guardar y ese será nuestro primer destino guardado ahí estoy ya vamos a agregar un destino nuevo le picamos aquí perdón aquí en editar y le vamos a dar que caray se supone que quiera para agregar un destino nuevo vamos a agregar un nuevo destino agregar fuente que no es aquí abajo no quiero esto tampoco se supone que yo debo de poder agregar un destino nuevo no voy a hacer que no se vaya a poder tampoco aquí con esta cuenta permíteme permíteme se supone se supone que debe haber una opción de agregar de agregar una una fuente o agregar un destino en este bueno esto no es aquí curiosamente con la otra cuenta que yo tenía si me permitía crear dos destinos o tres y ahora no me permite déjame cerrar sesión con esta cuenta déjame asegurarme de que no haya sido una cuestión de de que vaya si no se puede no pasa nada perdón si no se puede no pasa nada va a ser un beneficio para ti solamente vas a usar un destino me hubiera gustado que se pudieran 23 tengo idea que si se puede pero no es por qué razón no me permite agregar aquí está les digo que si se puede le aplicamos aquí al título le damos a skip don't date titles y le agregamos un destino que destino quiero bueno ya tengo facebook live vamos con twitter conectar a twitter va a hacer lo mismo que hace rato autorizar a la aplicación y esa aplicación le dejamos el mismo le puedo dejar el mismo título así se lo voy a dejar guardar literatura mexicana al de abajo hubiera estado mejor que dijera también literatura mexicana guardar hagamos un destino más les decía que se pueden varios de hecho se pueden 30 o más en este caso los que vamos a utilizar son los que ya les mencioné ya tengo facebook live ya tengo youtube perdón ya tengo twitter ahora vamos con youtube conectar a youtube esto esto se hace siempre que quieres en este caso voy a usar la misma cuenta que hace rato siempre que quieres transmitir en una plataforma específica pero una vez que le damos los permisos ya no hay que hacer otra cosa aquí vamos a crear un evento sí el evento es no sé transmisión en directo de oscar álvarez el título será literatura mexicana aquí sería este bando restring.io todo eso son datos informativos todo eso son datos informativos y es necesario que lo realices a efecto de que de que te permita continuar yo voy a hacer esta privacidad como un liste o sea que no aparezca el video si o sea que no lógicamente si se va a subir pero al darle un liste si alguien me lo busca y busca literatura mexicana mi video nunca va a aparecer nadie le va a aparecer yo lo voy a poder configurar porque va a quedar guardado en mi cuenta le doy save guardar y tengo ya mis tres destinos le doy cerrar y en cuanto le de go live yo voy a poder yo voy a poder empezar a transmitir en todos esos destinos al mismo tiempo ahora yo estoy transmitiendo en youtube te lo muestro vamos a youtube de hecho este este digamos este video o esta pestaña me está sirviendo como lo que estoy viendo acá en restring o sea yo esta pestaña esta especifica si yo le pongo play si se va a venir a restring.io fíjate bien voy a hacer esto lo voy a hacer para acá si esto es lo mismo lo que está pasando en esta pestaña se está viendo en restring.io y a la vez por supuesto se está yendo a todas estas plataformas que yo elegí si ojo yo cuando quise generar mi videoconferencia elegí que se viera la pestaña de youtube tu no vas a hacer eso tu vas a elegir que se vea la pestaña y ese me lo pongo pausa tu vas a elegir que se vea la pestaña de tu presentación teóricamente aquí debería de estar mi cámara o se ve como ya te lo dije porque la está usando OBS entonces tú vas a tener tu presentación vas a tener tu cámara encendida y me vas a empezar a platicar sobre el tema que elijas el tema que desarrollaste utilizando una presentación en google presentaciones y te muestro fíjate bien voy voy a twitter vámonos a mi twitter aquí está mi twitter aquí está la anterior y aquí está la nueva aquí estoy en mi nueva presentación o sea aquí está mi nueva no sé tengo la notificación nueva alguien retuiteó ya retuitearon mi twitter pero aquí está mi transmisión la transmisión en vivo en twitter ahí está donde más transmití ah pues transmití también en youtube vamos a ver si es cierto youtube.com aunque está en sin listar entonces yo necesito irme a este restring.io a efecto de este bueno de hecho mi facebook primero voy a mi facebook voy a mi facebook y debe haber una transmisión en vivo en este momento que cargue ahí está la transmisión en vivo facebook ahí está acuérdate que yo la puse esta publicación como ah no me acuerdo si la puse como privada o la puse como como que abierta para todo mundo no sé si se está oyendo o no creo que no se está oyendo porque no escucho nada bueno no pasa nada esto es porque está si no no se escucha porque está siendo utilizada por por veces aquí está una aquí está la otra transmisión en vivo aquí transmisión en vivo acá me falta la de youtube entonces en youtube como yo soy el que la está creando me voy a ir para acá vamos a ver dónde está mi transmisión en vivo como le puse un liste sin listarla no sé cómo la voy a encontrar a efecto de que la puedan ver ustedes ahorita bueno yo podría aquí está esta transmisión que estoy haciendo múltiple lo podría este déjenme ver si puedo generar un link no settings avanzados no 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 parece que no pero bueno yo ya estoy yo ya estoy no esto es lo que estoy compartiendo este yo ya estoy transmitiendo como te digo en los tres mi error mi error fue haberle puesto sin listar sí este ya no este no es el que quiero mostrarles es el que lo voy a cerrar ya me dice vuelves con tanta pestaña que tengo abierta eh y nada tú no vas a tener tantas pestañas abiertas tú nada más vas a tener la de restring.io ¿qué pasa? yo estoy transmitiendo ya hice mi hice mi video ya lo terminé ya está ¿qué tengo que hacer? pues finalizar ¿no? voy a finalizar el stream aceptar mi experiencia fue muy buena gracias restring.io no quiero darte feedback ya está ya terminé esto esto ya lo podría yo cerrar ¿y qué tengo que hacer ahora? tengo que recuperar esos tres videos los tres videos de mi tema de literatura mexicana que tengo por ejemplo el de Facebook es este ¿qué pasa? yo estoy transmitiendo ya hice mi mi si se fijan sigue transmitiendo mi video ya lo terminé ahí está mi video en vivo transmitido en Facebook Live ahí está ¿qué tengo que hacer? necesito generar el enlace voy a copiar enlace pero pero no es exactamente lo que quiero quiero que me genere déjame ver si se va a poder aquí o no y si no se puede pues no pasa nada solamente pego los links pero quiero ver si me permite de bueno puedo descargarlo pero no es lo que quiero déjame ver si en editar video viene la opción de generar ese código en vez como lo hice hace rato yo creo que no aquí el problema es que está como solo yo no sé si al momento de ponerle el link no sé si al momento de poner este link copiar enlace y llevármelo a Google Site me va a permitir parece ser que sí pero solo me va a mostrar el video si yo entro con mi sesión de Facebook ojo importante muy importante el video que tú coloques en Facebook a la hora de que hagas tu en vivo quiero que lo pongas como público ¿por qué? porque si no lo pones como público no lo voy a poder ver aquí desde Google Sites si te fijas aquí me dice que entre que inicie sesión para verlo ¿sí? le voy a dar insertar y fíjate como no se va a ver ¿de acuerdo? a la hora en que yo lo publique a la hora en que yo lo publique pues nada aquí le vamos a poner probando stringjar este nombre acuérdate que es es el mismo o sea va a ser como fue como que no no al mismo conmigo y con ustedes tú eliges el nombre que tú quieras este le vamos a dar publicar y déjame ver el sitio como se ve acá dijo vamos a darle publicar perdido como no hay cambios me dice que no que no pasa nada déjame tener déjame tener ver Tito web publicado pero me parece esto ¿por qué? porque publique un vídeo que no es público valga la redundancia publique un vídeo sólo para mí y me va a pedir que inicie sesión a efecto de poderlo ver ojo hagan su vídeo público para que se pueda ver sí así como aquí en youtube este está público este tiene que ser público también en youtube deberá de estar como público no enlistado o sea hace rato aquí debería haber haberle picado para que apareciera mi sesión no la veo por ningún lado ahorita lo vamos a ahorita lo vamos a buscar youtube debe haber quedado guardado en algún lugar ahorita lo ahorita lo ubico el problema fue haberle dado enlistado sin listar perdón entonces tu canal videos no no me aparece mi vídeo el que acabo de generar ahorita con restring.io no me aparece bueno ya vimos que si me aparece en twitter también este link este link botón derecho copiar vídeo adres lo vas a llevar a tu google site déjenme cerrar esto que quedó abierto porque no está que está haciendo ruido este entonces en tu google site que no es este sino que es este vas a agregar este link que ya sabemos que no va a funcionar pero le vamos a dejar que lo inserte como un enlace de texto y así está genial de acuerdo porque porque lo voy a poder accesar yo cuando vea tu google site entonces que me vas a entregar como evidencia de este trabajo me vas a entregar dos videos un video subido a la plataforma que tú quieras pero creado con streamyard ojo un video subido a la plataforma que tú quieras puede ser facebook puede ser twitter puede ser youtube pero esa la vas a crear con streamyard desafortunadamente no nos da la opción de crear tres tres fuentes diferentes desafortunadamente ese video lo quiero ver aquí y si te das cuenta el video deberá de tener no sé si aquí ese sí puede crear bueno deberá de aparecerle en la esquina superior derecha ese ese icono que dice streamyard no se te olvide que el video deberá de ser un video de creación propia con una temática que tú elijas sobre el tema de cualquiera de tus materias en donde tú apareces a cuadro como estoy apareciendo yo ahora donde tienes una presentación creada en google presentaciones de respaldo que la vas a compartir es decir compartir pantalla como ya te lo mostré hablas de entre tres y cinco minutos sobre el tema no más de tres a cinco minutos ese será un video y tres videos más de la misma temática pero subidos los tres a tres plataformas diferentes utilizando restream.io de acuerdo entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer entregar una un link que sería este este link es el que me vas a entregar el que vas a generar tú desde 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 google sites me lo vas a entregar en el modo en el modo vas a entregarme ese ese link bueno ya estaré terminando yo este video ya fue una hora con cinco minutos lo que llevamos de video espero que te sea útil esto que estamos ahora comentando y bueno estamos en comunicación en un ratito pues son las nueve doce a las diez tenemos clase ahí nos vemos y platicamos de acuerdo cuídate nos vemos